¿Qué pasa compitrunos, compitruenas? Bienvenidos a Pokémon, Chaos 2, Hardlock Y bienvenidos chicos a otro capitulazo Hoy es día de gimnasio, hoy vamos a vencer a Erika, espero Y vamos a ello chicos, me pongo los cacos sin más dilación Ayer, en el capítulo de ayer, que por cierto tuvo un apoyo espectacular Tiene récord de likes en estreno, llegamos a más de 20, llegamos a 26 likes en estreno Lo cual es brutal, mil gracias a todos Y también tiene récord de likes ahora mismo en capítulos Tiene 30 y pico, es que es una locura, yo estoy flipando Y nada, me pongo los cacos y vamos a verlo chicos Este es el equipo actual, hay que levelearlo obviamente Lo vamos a hacer ahora con caramelos raros Y poquito más, vamos a ir hacia Ciudad Zulona Volvemos, luchamos contra Erika y Fiesta Pagana Me habéis dicho también que vayamos a por el Eevee ¿Hay un Eevee en el edificio este típico que hay que ir por detrás? Pues creo que ahí hay un Eevee Y podría estar bien, la verdad, ir a por el Eevee Pero no para el gimnasio Entonces, no sé si hacerlo antes, si hacerlo después ¡Eh! ¡No! No quería, pensaba que ya no había que luchar contra los Rocket Oh my god, vale Eh, dos Pokés, venga, lo hacemos rápido, eh Pimpán, toma la cajito Pimpán, toma la cajito Polibrai Eh, a Fimo, voy a ir rápido, eh O sea, Fimo aquí a muerte y a tomar por saco Hidropulso, un saludo ¿Qué más? Zindachop Eh, Hidropulso y otro saludito Venga, ala A tu casa, crack Crack Vale, pues ya estamos, salimos por aquí, por allá Y, uh, otro combate Bueno, último combate chicos ¿Quién eres tú? ¿Cómo has llegado? Pues he llegado andando y nos he dado una paliza del copón Dos Pokés Monfaje ¡Oh! ¡Chavales! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! ¿Es fuego planta? Monferno con Semishage ¿Hay algún fuego planta en Pokémon? Creo que no Creo que no, qué bonito es Madre mía, estos diseños están increíbles Atada Ignia chicos Se viene y falla Bueno La atada no funciona muy bien, ¿vale? Eh, atada Ignia otra vez A ver cuánto le quita Yo creo que le puedo quitar bastante Este tipo planta ¡Oh! ¡Critico! ¡Ja, ja! ¡Cómo revienta Light! Es increíble Light, eh Light Lo vamos a evolucionar hoy, eh Vamos a ir a por una piedra a fuego Pero vamos De low cost De low cost Zindachop Aquí sí Aquí sí que cambio, eh Aquí sí que cambio Metemos a Mega Blaze Por ejemplo Mega Blaze no te creas que me interesa mucho para el gimnasio, eh Fuego eléctrico A ver, nunca sabes cuándo puedes necesitar un eléctrico Pero... ¡Uf! ¡Uf! Fuego ya tenemos, desde luego Ahí está el Onda Voltio Su misión Que falla Bien Onda Voltio Le quitamos lo mismo Y ahora ¡Critico! El día de los críticos Tiene pinta de ser hoy el día de los críticos A favor ¿Vale? A favor, por favor, lo pido Y ya estaría Vale, bien Bien, 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 chicos Bien Pues nada Vamos hacia la tienda Que estaba por aquí, ¿no? ¡Ey! Ahí estamos Salimos del casinete Y nos vamos a la tienda de Ciudad Zul La primera vamos a curar Que estamos un poco fucked Y así, pues, tenemos el equipo preparado Hola, enfermera, yo y cúrame Gracias Y nada Vamos hacia allá Sin más dilaciones Dilaciones Dilataciones Vamos al centro comercial Aquí venderán caramelos raros, ¿no? Espero que sí Vamos al piso 1 Perdón, al piso 2 Aquí es este, ¿no? Hola Comprar No, este es el de MTs No quiero MTs No quiero MTs Ya las miraremos las MTs No hay problema Hola ¿Me vendes algo? Aquí, aquí, aquí están Aquí están Aquí están ¡Eh! ¿Y mis caramelos raros? ¿Me están diciendo en serio que me tengo que ir? ¡Oh! No me lo creo Vale, bueno Vamos a por la piedra a fuego Que seguro que hay aquí, ¿no? Aquí, tú viendes Tú viendes piedras, ¿verdad? Tienes pinta de vender piedras ¿Quieres que te enseñe un movimiento? ¿Contador? No, no, no Gracias, gracias Muy bien Un saludo, pero no ¿No es aquí? ¿Dónde es? ¿Dónde es, hermanos? ¿Aquí arriba? ¿Hola? ¿Tú? Vale, sí, 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 sí Piedra a trueno Piedra a trueno ¿Qué? Está todo junto ahí Está todo junto Vale, piedra a fuego Compramos ¿Dos mil? ¿Dos mil? ¿Te has venido arriba con piedra a fuego? Te has venido un poco arriba Pero bueno Pillamos la piedra a fuego Y vamos A la bolsa ¿Dónde están las piedras? ¿Dónde está mi piedra? ¡Mi piedra! Tiene que estar aquí Aquí está Piedra a fuego Y chicos ¡Eh! Pero... ¿What? No entiendo Es por nivel también Me cago en Sampito Bueno, vamos a ponerle las gafas de sol Vamos a ponerle las gafas de sol Porque es tipo siniestro Pero... ¡Oh, mamá! Vale, pues chicos Me tengo que ir a otro centro comercial De Pueblo Lavanda, por ejemplo Y comprar caramelos raros Así que ¡3, 2, 1! ¡Ya tenemos caramelos raros! ¡Con pitruenos! Ha sido rápido, ¿eh? ¡Incredible! He comprado 189900 No quiero que me vuelvan a faltar En lo que queda de serie Por favor, lo pido Vamos a... Sin más dilación a usarlos Me habéis dicho Que... Está a nivel 30-33 Por tanto, yo creo que... Que nivel 29 o así está bien, ¿no? Vamos para allá Nivel 28, 29 Igual 29 es mucho No sé, es que no tengo mucha idea Vamos a ponerlos como Fimo Que está al 29 Y ya vamos viendo Podrías aprender algo Light Aunque tiene buenos ataques, ¿eh? También te digo 29, pues nada ¡Oh, lanzallamas! ¡Vale! ¡Vale! ¡Lanzallamas es bueno! ¡Claro que sí! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Lo saben los astros! Con pitruenos Tenemos patada Ignia Que tiene alto ratio de crítico Ah, pues no sabía esto, la verdad Y puede quemar Sí Voy a quitar paliza, yo creo, ¿no? Paliza es... Es malo ¿No? Sí, paliza fuera Venga, tomar por saco ¡Hala! Ha aprendido lanzallamas Que es mucho mejor, desde luego Podría aprender algo de siniestro Para este gimnasio hubiera venido bien Eh... Vale Seguimos con Darío Nivel 29 Fácil Vamos con Mega Blaze Sí, venga, tú también Tú también Puede ser útil No sé cómo, pero podría ser útil Ahí que va Mega Blaze 24 25 ¿Quiere aprender algo? ¡Rayo! ¡Guau! Rayo es buenísimo Quitamos Onda Voltio fuera Tomar por saco Claro que sí Seguimos 26 27 28 Y 29 ¿Evoluciona? ¡No! ¡Oh! ¡Aprende el electrocañón! Vale Vale, vale, vale Me mola, me mola el electrocañón Claro que sí Eh... Lo malo es que tiene poca precisión ¿No? Electrocañón es parecido a... ¿Cómo se llama? Infierno, ¿no? Para el tipo fuego Es parecido Quitamos Puño Trueno Sí Quitamos a Puño Trueno Que tampoco tiene mucho Tenemos rayo Y enseñamos electrocañón Para paralizar Si nos apetece ¡Steve! ¡Steve! Vas a ser clave, compañero Te voy a levelear Pero vamos Pero vamos Vas a ser el maestro Quiere aprender doble ataque Oh, sí, sí, sí Hombre Hombre Doble ataque 25 de potencia Que por 2 es 50 Así que guay Quitamos... La de chupavidas Chupavidas me da un poco igual, ¿no? A ver Igual me he equivocado aquí Pero bueno, tampoco es Mucha cosa Seguimos Nivel 26 Va bien 27 28 28 Y 29 Perfecto Ahí estamos Vale Y solo quedaría meter a Emanuel Vale, pues Emanuel Claro que sí 27 28 Y 29 ¿Evoluciona? No, quiere aprender Agua Lodosa Vale Vale, Agua Lodosa está bien Me mola Quitamos rayo burbuja, ¿no? A ver cuánto tiene de potencia 95 85 de precisión Nada, sí Quitamos rayo burbuja Y ya está Porque a ver Es más físico que especial este Pokémon, ¿vale? Es la parte mala de... De Slow Tank Pero bueno No está mal Vamos al gimnasio Sin más dilación, chicos No quiero perder más tiempo Llevamos ya bastante de episodio Como para perder más tiempo Eh... Y no No, no podemos permitirnos Oh, no tengo corte Fuck Eh... Vale Vamos a enseñar corte A Steve Pues a Steve No hay más ¿Qué le quitamos? Látigo cepa Tenemos hoja mágica Que tiene 60 de potencia Doble ataque Látigo cepa Sí, ¿no? Quitamos látigo cepa Doble ataque puede ser útil Eso de envenenar Me la pone un poco dura Ahí está Látigo cepa va afuera Y... Y ya está Prendió corte Ya está No hay más No hay más que ver No hay más que ver Podríamos mirar las EMTs Pero... Es que vamos a perder una cantidad de tiempo, tío Paso, paso Es que ya está Hala Cortamos Tenemos buen equipo Tenemos buen equipo Confío en mi equipo, chicos Confío en mi equipo Aquí está, chicos Gimnasio De Erika Con su correspondiente Pervertido El pervertido Este gimnasio es genial Está lleno de chicas Claro que sí Claro que sí, crack Vamos a verlo Oh Oh ¡Eh! Pero bueno Así de jajas Bueno, vale Pues nada No sé ni a quién tengo el primero A Steve, ¿no? No, a Steve no A Light, me parece Sí Sí, Kik Sí, Kik Tina Quiere combatir dos Pokés Rosirlia Oh, ahí está Rosirlia, chicos Ya sabéis Ya sabéis quién va a tener la líder ¿No? O sea, lo tenéis claro Obviamente Obviamente Eh, lanzallamas Claro que sí Yo creo que lo mato, ¿no? Es tipo planta Si no lo mato Me extrañaría Ahí está Claro que sí Light, crack Mastodonte, fiera Pichón Sí, Spur Oh, sí, Spur Ese es el del principio ¿Os acordáis? Ahí está El del principio El que no pudimos capturar Porque éramos retramongos Eh, mordisco Claro que sí A ver cuánto le quita ¿Lo mataremos? No creo Oh, pues sí Madre mía Light Madre mía Light Sacándose el nepe Sacándose el nepe Claro que sí De locos ¿Luchamos contra los subidos o no? No sé, ¿eh? ¿Contra esta? Venga, vamos a luchar Pero tampoco quiero perder mucho tiempo Es que ya queda Vamos, queda la mitad del episodio Pero yo qué sé Es que... Cuatro Pokémon Oh Jan Janmude Oh, mamá ¿Qué ser del averno es este? Janma con Wubat Con Swat No sé cómo se llama Mmm... Lanza llamas lo mata, ¿no? Dime que sí O sea, mal se tendría que dar Ahí vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a esta Super eficaz Reventado ¿Y qué más tienes? Snorlax ¿Con qué? Snorling ¿Con chingling? No puede ser Algo está mal ahí, ¿eh? Vamos a seguir Pero algo no me cuadra ahí Snorling Snorling Ah, Snorun Con chingling Vale, vale, vale Vale, vale Snorun con chingling Vale, vale Ahora tiene sentido Ahora todo tiene sentido Mordisco Lo matas, ¿no? Es un chingling No me fastidies Ahí está Perfecto, vale Snorun con chingling Qué raro Tío Qué raro Oh, aquí está, chicos ¿Quieres cambiar de Pokémon? Obviamente no quiero cambiar de Pokémon Aquí está ¿What es esto? Es un Mugmar Ah, claro Ah, claro que está Mugbi Mugmar Y estará Mugmortar Madre mía, chicos Qué guapo Qué guapo Me gusta más el otro, ¿eh? Voy a dejarlo claro Ahí está Madre mía Light está reventando, chicos Pero reventando Likithee Likithee Likilum Likitum ¿Con? ¿Con qué? Likithee Con Drowsy Qué bueno Qué cara de malo Qué de Pokémon nuevos, chicos Pues mordisco otra vez Claro que sí ¿Lo matará? Madre mía 10 de 10, chicos Light es 10 de 10 Cómo revienta Cómo revienta Me mola Ahora vamos a usar un poquito a Steve Que también toca usar a Steve, por supuesto Que va a ser importantísimo en este gimnasio Me rindo Vale, compañero Relajémonos Relajémonos Sí Sí Chicos Tenemos A nuestra evolución A nuestro Arcanine Oh No sabía que evolucionaba el 30 Pues oye 10 de 10 Antes del gimnasio De locos A ver si conseguimos que evolucione también Mega Blaze Pero no es tan interesante para este gimnasio Desde luego Light is evolving Arcaroar Qué pasada Tiene coleta Tiene coleta Coleta delante y en el culo también Tiene un rabo con coleta Es bonito, ¿eh? Es muy bonito Vamos a verlo Vamos a verlo Ah, claro Que le puse las gafas de sol Por eso estábamos pegando tanto con Mordisco Yo creo, ¿eh? Porque tiene las gafas de sol Y eso es importantísimo Sigue con Flash Fire Y los ataques son los que son Vale Pues continuamos ¿Es por aquí? Sí Está ahí la líder Está ahí la líder Vale Puedo esquivar esto, ¿no? Joder Esquivar mis huevos Claro que sí Vale Otro combate Pues dos Pokémon Lick y Z Vale, este es fácil Mordisco a tu casa ¿Y qué más tiene? Rosirly otra vez Vale, vale, vale Va bene, lanza llamas Y a tu casa Pues ya está Fácil Easy peasy Lemon Squishy Ok Este es esquivable Este no Esto ya no Esto ya no es esquivable, chicos F Pues nada Hay que hacer estos combates Es lo que hay Hola, señorita Encantada de conocerte Me encanta entrenar Pokémon Vamos a ello Ay, mierda No he puesto a Steve El primero Quería haberlo puesto Qué putada No pasa nada Un Pokémon Darumatina ¿Me estás hablando en serio? ¿Pero esto es tipo psíquico? ¿Qué coño? Esto es... Si... Giratina es Fantasma Dragón Será Fantasma, ¿no? Dime que es Fantasma Mordisco Ahí que vas Mordisco Vale, le quita mucho Obviamente es Fantasma Drago Aliento A ver cuánto me quita, ¿eh? No quiero problemas No quiero problemas Vale, vale Mordisco otra vez Y hasta luego, Darumatina ¿Por qué tiene un Darumatina? No entiendo nada Vale Pues nada Espléndido Incredible Amazing Amazing Y otro combate En efecto Ya sabía yo Si es que esto... Aquí no pueden entrar Los Pokémon Fantasma No, no Pues díselo a tu compañera Que tiene un Darumatina Madre mía Dos Pokés Hace el Mime ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Una Tortuga Ninja, chavales! Me encanta Será Psíquico Bicho, ¿no? ¿Entiendo? Supongo, ¿no? A ver Capa Mágica ¿Qué es eso? ¿Qué es Capa Mágica? Lanzayamas Yo lo voy tirando Y ya va moviendo Capa Mágica es lo de evitar Las trampas rocas Y esas cosas, ¿no? ¿Puede ser? No lo sé No lo sé Os juro que no lo sé Vale, ahí se lo lleva ¿Y qué más tiene? Gunma ¿Wupper? ¿Con Yanma? ¿Cómo? ¿Cómo? No puede ser Si no hay Psíquico ahí ¡Ah, no! ¡Ah, Wubat! ¡Ay, qué kawaii, ¿no? ¡Qué kawaii es esto! Vale, lanzayamas Es tipo Bicho, entiendo Está a nivel 23 Estamos muy por encima de nivel Yo creo, ¿eh? Estamos más que de sobra Para la líder de gimnasia Yo creo, ¿eh? Pero bueno Ahí está, muerto Subimos a nivel 31 Subimos a nivel 31 Me estoy pasando, tío Me estoy pasando Esto me pasa por no usar a Steve Vamos a usar a Steve, ¿eh? Para la líder vamos a emplear a Steve el primero Pero vamos a ir a curar No me la quiero jugar Estamos bastante bien de nivel Bastante bien de todo Y no quiero problemas, ¿vale? Salimos Y ciudad azulona Vale Chicos Vamos al gimnasio Pero tengo un miedo Un miedo de low cost, ¿eh? De low cost A ver Hemos ido antes por aquí a la izquierda, ¿no? No sé si el otro es igual Supongo que sí Pero bueno Aquí estamos ¡Erika, hermana! Vamos a ver Abrimos con Steve Light me gustaría guardarlo Porque muy seguramente Tenga el guard de board Y Light le countea que te cagas Luego Mega Blaze Cuidado con Mega Blaze Que bueno, es normalito Fimo Ni de coña lo usamos Darío Darío Ahí está, ¿vale? Digamos que ahí está Y Emmanuel es el típico tanque Que te puede ayudar en algún momento Pero que No tiene nada muy eficaz Contra el psíquico, ¿vale? Así que Igual abrir con Steve Es muy temeroso, ¿o qué? Nah, vamos allá Vamos a ir con Steve Y que sea Lo que Erika quiera, no Lo que yo quiera Quiere que sea aquí He estado estudiando A ti y a tu equipo Desde que supe que venías a retarme No pienso tomarme este combate a la ligera Pero antes me presento Me llamo Erika Soy la líder del gimnasio De ciudad azulona Mis poderes psíquicos están Over 9000 Es buena, es buena Vamos allá Vamos, compitulores Combate contra Erika Líder del gimnasio de ciudad azulona De tipo psíquico Increíble esto Increíble ¿Tres Pokémon? ¿Solo tres? Blisufet Bliszy con Wobbuffet Oh my god Hermanos Nivel 33 ¿Este es el máximo? Oh Oh ¿Megacuerro? Es tipo psíquico normal, ¿no? ¿Entiendas? Ahí va el megacuerro Ahí va el megacuerro Le quita, le quita, le quita Le quita, le quita Le quita Crítico El día de los críticos Claro que sí Madre mía Steve Sacándose el nepe Qué loco El día de los críticos ¿Eh? ¿Lo dije? ¿O no lo dije? Frosmecho Ah Froslas con Chimecho Uh Vale Froslas 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 con Chimecho Froslas es tipo Hielo Y Chimecho Tipo psíquico Por tanto Vamos a ver Frosla, Chimecho A ver, Steve no, obviamente Light Es que Light me lo querría guardar La verdad Vamos con Light Venga Light lo puede reventar Yo creo, eh Nivel 31 Es nuestro mejor Pokémon Se acabaron las tonterías Chavales Frosmecho ¿Qué será mejor? ¿Mordisco o lanzallamas aquí? Supongo que lanzallamas Vamos allá Lanzallamas soy más rápido que Frosmecho Perfecto Mátalo de un golpe No hay huevos No hay huevos, Light No hay huevos, Light No hay huevos ¡Oh! ¡Un PS! ¡Un PS! Rayo hielo Vale No me va a quitar una mierda Supongo Soy tipo fuego Siniestro Joder No me lo creo No te creo Me estás vacilando Me estás vacilando Eh... Lanzallamas Hiperpoción ¿Estás serio? Mátalo Descongélate, por favor Descongélate Descongélate Está Frozen Solid Está Frozen Solid No me creo esto, chavales No me estoy creyendo esto Lanzallamas Está Frozen Solid Rayo hielo Me ha quitado antes 36 No, 26 Aguantamos otro Aguantamos otro Está Frozen Solid Está Frozen Solid No me lo creo Rayo hielo otra vez No me hagas crítico No me hagas crítico No hagas crítico No hagas crítico Vale Vale Cambiamos Madre mía, hermanos F Menuda F Emanuel Aquí viene Emanuel Se acaban las tonterías Es tipo hielo, tío Rayo hielo Vale, no me quitas nada, ¿no? Emanuel Es tipo agua Vale, bien 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 No es fantasma entonces, entiendo Así que Golpe cuerpo le debe quitar Agua lodosa Tengo lanzallamas Joder, soy retrasado Psíquico A ver cuánto me quita Psíquico A ver Uf, me quita más, tío Me quita más Ahí va el lanzallamas No sé cuánto le quitaron Supongo que más de la mitad de la vida Pero no creo que lo mate Si el otro No le quita nada ¡Quemado! ¡Vámonos, quemado! ¡Vámonos, quemado! Vale Insistimos O tiramos de agua lodosa Vamos a probar agua lodosa Cura total Me cago en Sampito Pato Cura total Ahí va el agua lodosa Vamos Le tiene que quitar, ¿eh? No mucho, tío Es mejor lanzallamas, ¿eh? Psíquico Vale, no me matas No me matas 49A 22 Otro más y me mata Me baja, ¿qué? La defensa especial Vale, por favor, mátalo Emanuel Emanuel Mátalo No le dejes a un PS No le dejes a un PS ¡No! Va a usar hiper poción, chavales Vale, pues voy a usar yo una en light Va a usar hiper pociones Vamos, lo saben los astros Eh... Usamos nosotros también Hiper o super Hiper, ¿no? Aquí no nos andamos con tonterías Vamos allá Hiper poción en light Perfecto Él va a usar otra, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡Emanuel! ¡Qué gato! F F F Emanuel No me lo creo No me lo creo, tío No me lo estoy queriendo Light Light Descongélate Light Light No te creo No te creo Rayo hielo Vale, no me mata No me mata Estamos bien Descongélate ¿Cuántos turnos va a estar congelado? ¿Alguien me lo explica? Por favor Descongélate Light Light ¡Gracias! 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 ¡Frosmecho! Vale Ahí está Vale Le queda uno, chicos Le queda uno Hemos perdido a Emanuel No me lo puto creo No me lo puto creo Garderade Gardewar con Drussel Vale, este será el fuerte encima Eh... Vamos a ver A ver Light es el indicado Aquí, ¿no? Realmente Pero no sé yo Si le voy a poder matar Con esta vida Vamos a seguir Vamos a seguir con Light Pero vamos a curarle Voy a usar No sé si pegar directamente Es que igual usar una poción Es tontería Porque igual Yo que sé Igual me hace ahora Un ataque de la leche Igual lo matamos Vamos a probar Lanzallamos Va Va Garderade 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 Muere de un golpe Por favor Muere, muere, muere No, en rojo Vale, lo va a curar Somnífero No te creo, tío ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Me estás tocando el huevo derecho Me estás tocando el huevo derecho Vale, lo va a curar O sea, 100% ¿Tengo algo para curar? Sí, tengo para despertar Perfecto Despertamos A Light Ahí que va Lo va a curar Giga drenado No me mates Soy fuego Soy fuego Lo aguantas bien Light Lo aguantas bien Light Bien, lo aguanta bien Ahí está Lanza llamas Y pa' tu casa Vamos Vamos ¿Qué tipo ahora? Ahora no era el día Era el día de críticos Pero era antes Light Era antes No pasa nada No pasa nada Hemos podido Hemos podido Light se ha sacado el nepe Light se ha sacado el nepe Y ya estaría Reconozco mi derrota Eres muy fuerte Hemos perdido Hemos perdido A Emanuel, chavales Emanuel podía ser Un pokémonazo Otra vida Otra vida ya Madre mía Vale, nos dan la medalla Que no está mal Y la MT29 ¿Qué es? No lo sé Psíquico Bueno Bueno, vale Es genial Vale, copitrunos Nos hemos pasado Nos hemos pasado muchísimo Pero Capitulazo Capitulazo Espero que os haya encantado Apretad ese botón de like Como si no hubiera un mañana Y nos vemos En el próximo episodio De Pokémon Chaos 2 Hardlock Chao 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 Chao